Esta esquina, esta zona es un ícono de la ciudad, es el símbolo de Nueva York por su animación, las coloridas y luminosas publicidades. Además tenemos que considerar que aquí se festeja todos los fines de año, el comienzo del año siguiente, con esa bola inmensa que cae desde el techo del edificio de Times Square One. ¡Hola! ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en De Todo Un Poco, el encuentro que tenemos todas las semanas. En este caso nos vinimos a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Y estamos en donde ustedes ya se imaginan, en Times Square. Es un día fresco, a pesar de la primavera estamos con 7, 8 grados de temperatura, en un horario donde hay poca gente todavía, son las 10 de la mañana, y esto explota, explota de noche. Muchos de ustedes ya deben haber visto o en las películas o han tenido la oportunidad de viajar a Nueva York y encontrarse con un Times Square explotado de gente, con bullicio, con alegría, con mucha luz, porque está lleno de pantallas con publicidades muy animosas. Así que esto es Times Square. De día, de noche, es otra cosa totalmente diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!